El municipio continúa con trabajos de limpieza de desagües en distintas calles de nuestra ciudad. El área de atención primaria de la salud realizó controles a familias en UMI Santa Catalina. Desarrollo Social trabaja en la atención de familias afectadas por las lluvias, así como programas alimentarios y sillas de ruedas. ¡Gracias!